Dentro de la impecable tendencia bajista de fondo o primaria de los títulos de Bankia, pues estamos hablando de un título en caída libre relativa, tenemos el precio en niveles de resistencia de corto plazo, la parte alta del canal bajista por el que se está desplazando el precio desde septiembre de 2018. El canal es de manual y el rebote desde los mínimos de agosto han llevado el precio a la zona de resistencia que le confiere la parte alta de este, ahora los aproximadamente 1,85 euros. De hecho, sólo por encima de la resistencia que le confiere el último máximo creciente en los 1,90 en precios de cierre tendremos una primera señal de fortaleza real de corto plazo, pero a la medida en que éste no asume la cabeza por encima del canal no tendremos absolutamente nada, tan sólo un simple rebote dentro de una impecable tendencia bajista de fondo.